Y piensa hermano que aunque tenga pruebas y dificultades, que llegó esta tormenta, después de la tormenta llega la calma Después de esa situación vendrá una bendición de Dios, vendrá la bendición de Dios Pero nosotros tenemos que permanecer fieles, firmes, apartados del mal Busquémoslo a él hermano, andemos como él quiere que andemos Y aunque Satanás se nos meta por los lados, reprendanlo hermano, resistid al diablo Y de vosotros, huirá Pidámosle al Señor que nos hable en esta mañana, Señor Jesús de Nazaret, Padre bendito Te pedimos Cristo amado, que hables a nuestra vida, a nuestro corazón Señor Necesitamos oír tu palabra Necesitamos oír tu voz, Señor Habla cada uno de nosotros, Señor Abre nuestra mente Nuestro corazón Para oír tu palabra y entenderla, Señor Les invito a oír sus escrituras Job capítulo 1 Verso 6 Amén Salmos Ah, eso sí Para que estén pilosos Job capítulo 1, verso 6 Dice Un día Vinieron a presentarse Delante de Jehová Los hijos de Dios Entre los cuales Vino también Satanás Y dijo Jehová a Satanás ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás A Jehová dijo De rodear La tierra y de andar por ella Y Jehová dijo a Satanás No has considerado a mi siervo Job Que no hay otro como él En la tierra Varón Perfecto Y recto Temeroso de Dios Y apartado Del mal Siéntese Dando gloria a Dios Gloria al Señor Jesús Bueno, hoy les iba a hablar de Mayordomía Pero como ya hablamos de la ofrenda Y el punto que sigue es el diezmo Yo dije En la última meca Hablar de diezmo No, no No queda como muy bien Más bien en la primera de enero Empezamos a hablar de Seguimos hablando de mayordomía Entonces quiero hablar hoy Precisamente De este varón Varón ejemplo Para nosotros Hablemos un poco de Job Pero miremos lo que sucede En estos versículos que acabamos de leer Oído Un día vinieron a presentarse delante de Jehová ¿Quiénes? Los hijos De Dios Hay gente que cuando leen estos pasajes Confunden Y piensan que por ejemplo Los hijos de Dios Son los ángeles Pero la Biblia nunca dice que los ángeles son hijos de Dios Entonces ¿De quién estará hablando aquí? ¿De quién? ¿De ustedes? Los hijos de Dios Vean Dios A través De los siglos y edades Para los que pronto no saben Siempre Ha tenido un remanente Que temen a Él Y está hablando de los seres humanos Hombres y mujeres temerosos de Dios Porque desde el que el ser humano Nace Tienen su conciencia La creencia de un Dios Aunque la gente diga que no cree en Dios Aunque la gente Diga Dios no existe Dios es un mito Dios es una leyenda Aunque la gente diga Dios Es un invento La misma ciencia Nos da a entender que un mundo Tan maravilloso como el que tenemos No se ha creado De la nada No señor Es más Dios todo lo ha hecho tan perfecto Que no podemos decir otra cosa Sino que es obra De Uno grande Del creador Amén Recuerdo una vez que les contaba Albert Einstein Tenía un amigo que era ateo No creía en Dios Bueno no recuerdo si fue Albert Einstein O Galileo Galilei Uno de estos dos Me parece que fue el último Porque fue astrónomo Galileo Galilei fue astrónomo Él estudiaba los planetas El universo La rotación La gravedad Todo eso Y para él era maravilloso Pero hay un amigo del que No creía en Dios Entonces un día Él creó una réplica De nuestra galaxia Y lo hizo con engranajes Y que daban vuelta Y que rotaban alrededor del sol Y lo hizo de una manera Espectacular Y entonces un día Entró a la casa El amigo del que era ateo Y cuando entró Al lugar donde Este hombre Tenía eso Donde había creado eso Entonces él dijo Uy guau ¿Quién hizo eso? Entonces él le dijo No eso fue una explosión Y se armó eso todo Solo Entonces él dijo No eso alguien Lo tuvo que hacer Ahí está Ahí está Ahí le dio el mensaje Para los que creen Que esto fue una explosión De la nadie De un polvito ¿Y quién hizo el polvo? Que de un polvito Que había Y se formaron Los blazos Me disculpan Los que creen eso Pero es una completa estupidez Porque la Biblia Ya lo dice Los cielos cuentan La gloria de Dios Y el firmamento Anuncia La obra de sus manos Decir que las cosas Se crearon de la nada Hermano No Hay un creador Del cielo Y de la tierra Y ese creador Tiene nombre Y se llama Jesucristo Amén Dirán No fue Jehová Juan 1.4 Dice Por él Todas las cosas Fueron hechas Y sin él Nada de lo que ha sido hecho Fue hecho Y está hablando del verbo Y el verbo se hizo Carne Y habitó entre nosotros Y vimos su gloria ¿Quién es? Jesucristo No hay otro Amén Entonces aquí los hijos de Dios ¿Quiénes son? Los que le temen a él Los que le reciben a él Pero miren Entre ellos Entre los cuales vino Satanás ¿Quién es Satanás? El diablo Lucifer Luzbel Le dicen también El chanclas Mandinga El de la caja de fósforos Como lo quiera llamar La serpiente antigua Es el diablo Se presentó Hermano Con los hijos de Dios ¿Sabe qué nos quiere decir eso? Ojo Ojalá que aquí no esté Pero eso quiere decir Que en medio De los hijos de Dios Se infiltra el chanclas Hermano Por eso cuando empieza Alguien a hablar mal Del pastor De los hermanos De lo que se hace Ojo Que por ahí está infiltrado El chanclas Sí Por eso hay que tener cuidado Hermano No toda palabra Es de Dios Y a veces al culto viene A veces le gusta Venir al culto A ese señor Hermano Pero ¿Sabe a qué viene? A veces se mete Hermano Y yo he visto Por ahí hermano Roncando en el culto Él le metió Hacelo dormir Empieza a rascarle La cabeza Dormite Cada palabra No es para usted Y en pleno mensaje Y no se duermen Los coros No se duermen Los especiales Se duermen La palabra De Dios Y quiero decirle Hermano Que hay un espíritu Y esto lo digo Porque hay brujos O ex brujos Que se han entregado A nuestra iglesia Y ellos cuentan Ellos cuentan En sus testimonios Que muchos brujos Y espíritus Demonios Están encargados De venir a los cultos Solamente A hacer dormir La gente A interrumpir A hacer otras cosas En una ocasión Contaba un pastor En cierto culto Llegó una señora Y en pleno culto Empezó a hablar En lenguas Y se sentía Y se sentía Una pesadeza Hasta que el pastor Sintió No, eso no es de Dios Y fue a reprender Y había sido una bruja Una bruja Que estaba metida En el culto Y esas lenguas No eran lenguas De Dios Eran lenguas Satánicas Hermano A fin de interrumpir Entonces cuando usted Hermano Sienta ese sueño En el culto Reprenda Que es el diablo Y váyase A una cama A dormir Y verá que se le va El sueño Se le va Pero está En el culto Y le da sueño O no le pasa A usted Que se arrodille A orar Y no pasan Cinco minutos Y ya está Vea De su interior Brotará Baba viva Y la cama Mojada Baba viva Dormido Claro porque El enemigo No quiere Que tú ores Que busque La presencia Del Señor Y cosa tan tremenda Que usted está ahí Está orando Está clamando A Dios Y se le viene El pensamiento Del gol Que metió Messi Uy ese golazo Ay perdón Señor Señor Padre celestial Gol A veces piensa En la novela Uy como quedó Buena para mañana Uy el que El que va a participar En el desafío Y empieza A recordar Los videos Que ha visto En Youtube Y usted está orando Y usted está luchando Si Y ese sueño Ojo Porque aunque usted No lo crea Nosotros vivimos Una batalla espiritual El enemigo No quiere Que usted Se consagre Y aquí Vemos Que entre ellos Se mete El diablo O esto No es palabra De Dios Esto es palabra De Dios Y mire Lo que sigue Lo que sigue Diciendo Después dice ¿De dónde Vienes? Le dijo el Señor ¿Dónde has estado? ¿Y qué le dijo Satanás? De rodear La tierra Y andar por ¿Y qué anda Haciendo Demogroso? Ese anda Molestando Hermano Buscando A quien De orar Que eso lo dice La Biblia Que el diablo Anda como león Anda por Toda la tierra Hermano Buscando A quien De orar Y como dice Por ahí ¿Y el cristiano Que no ora? El diablo Lo devora Para que sepa Y a veces Nosotros Nos desenfocamos Y aparecemos Donde no Debemos estar Y aparecemos Haciendo cosas Que no Debemos hacer No se desenfoque Hermano Acuérdese Quien es usted Somos hijos De Dios Amén Y mire lo que Sigue diciendo El verso 8 Jehová dijo a Satanás ¿No has considerado Misiervo Jó que no hay otro Como él en la tierra? Es del único Hombre que dice Dios mismo Varón Perfecto Oiga que Dios Le diga a uno Que no es un varón Perfecto Eso es un estándar Muy alto Cierto Que Dios mismo O sea es que Que lo diga Un ser humano Va y viene Pero es que Dios mismo Y a quien Se lo está diciendo Al patas Hermano Varón Perfecto Y recto Y que más Temeroso De Dios Y que más Y apartado Y apartado Del mal Oiga Dígame si Job No era tremendo Héroe Hermano Tremendo Héroe Es más Es más ¿Sabe que dice Nezequiel Más adelante Más adelante Dice Si yo Enviare Peste Sobre la tierra Mortandad Pestilencia ¿Sabe quién se salvaría? Y entre eso Menciona Job Job Sería uno Y dice Por su justicia Job Se salvaría Y menciona Varios ¿Quién más? ¿A quién? Daniel Es otro Menciona Tres ¿Cuál es el tercero? Creo que es Noé Si algo así Creo que es Noé Daniel Hijo Busca el texto Tremendo El Señor Lo dice así Si enviare Peste Lo único Que salvaría De todos Los que han pasado Miles de años Salvarían Tres ¿Cómo la ven? Un estándar alto Ahí si paga Si yo quisiera Ser como Job Si Pero que vivió Job Espera Que bueno ser Como Job Pero está dispuesto A vivir Lo que vivió Job Ay Señor Si se le muere Un perro Y está llorando Hermano Ahora mire Lo que pasó Verso 9 Respondiendo Satanás A Dios Acaso Te mejor Adiós De Valde ¿Sabe que significa Palabra de Valde? Parece que hubiera escrito Esta palabra Un colombiano Porque de Valde Significa Por nada O como dice en Villarrica Ñanga Acaso Acaso Es decir Según Satanás Estaba Diciendo Que Job Era temeroso De Dios Por lo que Dios Lo había Bendecido Por lo que le había Dado Platica Dinerito Eso era lo que Le estaba diciendo Y es aquí Donde yo quiero Empezar Hacer una exégesis De lo que vivió Job Hermano ¿Acaso teme Job De Valde? Eso fue lo que Le quiso decir El diablo Y después Le dice No le has Cercado A su casa Y todo lo que Tiene Oiga Cercado ¿Qué significa Esto hermano? Lo que El cristiano Tiene Está guardado Por Dios Está guardado Por Dios Y yo le digo Algo hermano Si usted es fiel A Dios Cualquiera Que le quiera Hacer daño A usted Tiene Problemas Con Dios Si usted es fiel Si usted es infiel El del problema Es usted Con Dios Pero si usted Es fiel A Dios Escuché El hermano Alvaro Torres Es decir Un día Hermano Es que Me ponen La pata encima Si usted es fiel A Dios Dios dice Si no la quitas Te la Te la mocho Te daño El pie Porque es que hermano Cuando Dios Nos cuida Nosotros Nos cuida Si señor Si señor Mire que yo he visto Gente morir Con armas Con escoltas Con carros blindados Hermano Y los mataron Para que sepan Con todo eso Y donde Y donde esta La escoltas Y donde esta La arma Que tenia Que paso Lo que pasa Es que Dios No lo guardo Y he visto Gente hermano Sin escoltas Sin carro Blindado Sin chaleco Antibala Yo lo he visto Hermano Y que los han cogido Con un arma En la cabeza Y aquí te vas a morir Y accionan El arma Y no Dispara Y dispara Por otro lado Pero el hermano No dispara Hermano Porque Dios Lo esta guardando Porque Dios Lo esta protegiendo Por eso hermano Cada que usted Compre algo Adquiera algo Cualquier bendición De Dios Dígale a Dios Vea Esto es tuyo Esto es tuyo Que esa moto Que ese carro Que esa casa Esto es tuyo Eso es de Dios Y cuando usted Se lo dedica a Dios Hermano Dios se lo guarda Hermano Lo dice la palabra Caerán a tu lado Mil Diez mil A tu diestra Más a ti No llegará Porque has puesto A Jehová Que es tu esperanza Al altísimo Por tu habitación No te sobrevendrá Mal Ni plaga Tocará Tu morada Eso es palabra De Dios Hermano Pero debemos Serle fiel Debemos ser Fieles a Dios Y Dios Nos guarda Hermano No es Secreto Que en este 2023 Colombia Está sufriendo Una recepción Económica Terrible Se queja uno Se queja el otro La situación Es difícil Por todo lado Económicamente hablando Si Pero hermano Yo quiero decirle Que a pesar de eso Dios Nos ha ayudado Hasta ahora Si o no Cuanto de ustedes No tiene que comer Alguno no tiene que comer A veces nos toca Es bueno Que comemos hoy Que hago Porque Dios No da bendición Hermano Y a veces Toca guardar En la nevera Porque no No alcanzamos A comer Toda esa comida ¿No le ha pasado? Si Toca guardar Porque Mano La bendición Ha estado ahí Pero yo voy a decirle Hermano De pronto En su vida Llegará el momento Que le va a llegar La enfermedad Que le va a llegar La escasez Que le va a llegar En el momento difícil Como le llegó a Job Pero sabe que Cuando ese momento Llegue Nosotros tenemos Que estar preparados No sabemos Si vamos a perder Un ser querido En el año que viene No sabemos Pero hermano Tenemos que estar preparados Y tenemos que decir Lo que Job dijo Jehová dio Jehová 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 perdió todos todos hermano usted se imagina quien ha vivido la muerte de siete hijos de todos sus hijos, siete que tenía y todos siete el mismo día murieron usted soportaría eso o usted maldeciría a Dios porque me quitaste a mis hijos lo que más quería te maldigo usted haría eso y no vuelvo a ser evangélico y no vuelvo a la iglesia y me voy a bailar y a tomar y me voy a meter una rasca que ni el pastor lo va a detener usted haría eso hermano nosotros tenemos que entender que como cristianos nos van a llegar momentos difíciles pero tenemos que seguir alabando a Dios porque a quien vamos a ir si solo el tiene palabras de vida eterna a quien hermano no tenemos que más hacer tenemos que seguir adelante las ovejas bueyes todo lo que tenía en un solo día lo perdió todo pero hermano a pesar de haberlo perdido todo le quedó algo la esposa y el quiere consuelve la esposa y cuando que le dice la esposa no primero le hace una pregunta aún retienes tu integridad usted tan santo que es usted tan evangélico que es y mire lo que pasa con tu Dios mire lo que te hizo mire lo que porque siempre le echamos la culpa a Dios y ahí el culpable no era Dios pues si quien le hizo eso eso fue satanás si o no eso fue satanás bueno Dios lo permitió si Dios lo permitió pero como Dios siempre tiene un as bajo la manga con Dios es así yo no espere que el haga y deshaga esperamos esperamos que el diablito se divierta un rato con Job aún retienes tu integridad maldice a Dios y muérete como la ve parece ser que esa señora si tenía la la mira puesta en en la platica porque como se quedó sin nada ya 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 no me sirves para nada muérete muérete ya pa que ya Job y aparte de eso sarnoso Señor bendito imagínate que se rascaba con un con un tiesto hermano usted no le ha pasado que a veces le pica y usted con la uña como que como que no da basto y coge más bien otra cosa así le ha pasado así le ha pasado hermano tremendo hermano a cuánto les ha dado esa viruela uno no soporta ni la ropa cierto uy a mí me pasó me dio esa viruela hermano eso es muy esa piquiña muy bárbara y uno no cuando a mí me dio eso hermano a mí me yo estuve encerrado en una pieza en calzoncillo hermano y a veces ni los calzoncillos los soporta uno hermano si y eso es muy feo y uno quiere rascarse y esa piquiña no lo deja uno así estaba joven hermano y fuera de eso según según la palabra de Dios esa llaga le supuraba agua materia si pero hermano yo le digo algo nosotros tenemos que poner las miras en Jesús aunque todo de pronto desaparezca obviamente Dios no quiere eso eso lo que quiere es el diablo pero hermano si usted va a pasar o empieza a pasar o está pasando una prueba porque eso era una prueba aunque los amigos de Job lo señalaron y dijo vas que tú has pecado porque ellos fueron que es que ayudaron y resultaron acusándolo usted ha pecado reconozca que ha pecado y él no había pecado era una prueba cierto y es tanto así que el Señor le tocó decirle a Job ore por los muchachos si no los mato le tocó orar en ya agujito y barro y barro y les tocó como así Señor así que no hable muy duro que no es lo que ustedes piensan a veces veo un hermano que está en calamidad se le muere un hijo se le pasó esto le robaron la moto y no mejor dicho y entonces hay quienes acusan esto es una reprensión de Dios ojo con eso ojo con lo que usted dice porque usted no sabe en qué proceso por qué proceso esté pasando ese hermano porque pueda que sea una prueba pueda que el Señor lo esté probando y esté probando su fe porque Dios prueba la fe dice la Biblia que no lo prueba como el oro y el oro se prueba es por el fuego y el fuego es que prueba si es verdadero oro o no es oro les tendremos que pasar por momentos difíciles hermano pero es ahí donde nuestra fe tiene que estar intacta tiene que estar ahí hermano porque nosotros no seguimos a Dios por la plata o si porque sigue a Dios porque sigues a Dios pregúntate por lo que te da por lo que te ha dado por lo que te va a dar por lo que te prometió o le seguimos porque lo amamos hermano yo creo que por encima de todo el seguir a Dios es porque le amamos con todo nuestro corazón con toda nuestra alma como dice el hermano Ramón González en su canción y aunque el infierno no existiera te amo porque me nace hacerlo amén tenemos que seguir a Dios por encima de todo si nos da gloria a Dios hermano si nos da bendición aunque yo he creído y lo decía el jueves Dios no nos ha llamado para arruinarnos a nosotros no el Señor nos ha llamado para bendecirnos y la primera bendición que nos da es la salvación que no se compra con ningún dinero de este mundo amén y después dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza cuando el diablo hizo todo eso con Job mire que Job estando en esa condición Job como dice no se chilpeó no Job no se chilpeó hermano peló el cobre no Señor sabe que dijo Job aunque esta mi carne esté deshecha un día me levantaré y con mis ojos he de ver a Jehová él tenía una esperanza hermano y él sabía que aunque se le acabara todo y aunque su cuerpo se muriera y ahí se iba a levantar y esa es la esperanza de todo cristiano hermano es que la vida real no es esta lo que pasa es que a veces nosotros ponemos nuestra mente y nuestro corazón en las cosas de este mundo ese es el problema poner la mira en las cosas de este mundo hermano pero el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre eso es lo que dice la palabra del Señor pero mira hermano que Dios es bueno y después de verlo todo eso tenía siete hijos ¿cuánto le dio? catorce todo se lo dio el doble si en el tiempo de Job la Biblia dice en el capítulo uno dice que entre los orientales Job era el más rico o sea que después de que pasó esa prueba era el doble más rico todavía hermano porque Dios es bueno y piense hermano que aunque tenga pruebas y dificultades que llegó esta tormenta después de la tormenta llega la calma después de esa situación vendrá una bendición de Dios vendrá la bendición de Dios pero nosotros tenemos que permanecer fieles firmes apartados del mal busquémoslo a él hermano andemos como él quiere que andemos y aunque Satanás se nos meta por los lados reprendanlo hermano resistir al diablo y de vosotros huirá porque él tendrá que ir vamos a estar de pie hermanos démosle gracias a Dios por su palabra entonces hermano no importa lo que se venga no vaya a decir nunca como me dijo un hermano en una ocasión hermano voy a ser evangélico tres meses será que puedo pastor así me dijo será que puedo ser evangélico por tres meses y por qué tres meses digo porque es que para tal mes vienen las alumbranzas y yo soy el presidente de la junta eclesiástica yo soy el síndico y me toca la alumbranza entonces ya no puedo ser evangélico y sabe que le dije yo claro entréguese por tres meses pero después vemos si se va o se queda y como a los dos meses lo bauticé en el nombre de Jesús eso hace como veinte años y todavía está caminando hermano es que el que conoce a Dios no lo suelta y no lo deja por nada hermano que conoce a Dios no lo deja porque Él es el mejor amén y yo siempre lo digo y el que conoce el mundo no vuelve para allá y para qué para qué hermano yo en esta fecha en el mundo estaba revolcado y para allá y vomitado y sucio en estas fechas y ver hoy que estoy todo bien vestidito limpiecito oliendo hasta rico y que con corbata cuando me voy a poner yo corbata y ver con corbata cuando me voy a poner yo un saco pero Dios nos puso bonitos hermano como le vamos a dejar hermano como vamos a renunciar a este Dios tan maravilloso hermano cierre sus ojos dígale Señor ayúdame a ser fiel dígale Señor ayúdame a seguir adelante dígale Señor ayúdame a permanecer ayúdame Señor que aunque vengan las pruebas que aunque vengan las luchas que aunque Satanás quiera destruirme Señor pero ayúdame a permanecer fiel te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret gracias Señor Jesús amén y amén